¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a Ronda GSN. Sí, ese es el programa que hacemos una vez al mes con todas las preguntas que nos dejáis en comentarios, algunas de ellas con el hashtag Ronda GSN. Así que vamos a ver cuáles son las que han seleccionado para el día de hoy. Metemos globo y arrancamos. Y empezamos con la primera pregunta del día que nos la manda Mario Andrés y utilizando el hashtag nos dice Bueno, saludos a la gente de Colombia. Lo importante acá es ver, digamos, también es la diferencia entre el piñón más grande y los otros para luego tener una relación que combine y que vaya mucho mejor. Porque puede ser muy grande la última corona, pero luego la segunda o la tercera nos quedamos ahí muy duros. Entonces, si queremos aumentar, siempre que aumentemos el piñón trasero, o sea, la corona trasera, por ejemplo, un 32 o un 34, vamos a ganar mucho más que cambiando en la parte delantera. Que podría ser cambiar un plato de 36 por uno de 34. Entonces, tenés que ver un poquito qué diferencia hay, qué es lo que te admite la bicicleta. No todas las bicicletas admiten, o sea, el cambio de la bicicleta admite coronas muy grandes traseras. Pero bueno, hay que, esta es la cuenta, ¿no? Bueno, más o menos, cuanto más grande sea la corona trasera va a ser mucho más fácil, o cuanto más pequeño sea el plato. El plato delantero, lo has dicho todo, Sebas. Perfecto, entonces te tiro la segunda. Vamos. De Ricardo, que dice, ¿cuántos kilómetros deben hacer si eres principiante? Saludos desde Ecuador. Saludos también para Ecuador. Pues el tema de los kilómetros, cuando entrenamos, es que no es una buena referencia. Cuando se entrena, las horas es lo que, para mí, y creo que para la gran mayoría de entrenadores, es lo que vale, lo que tenemos que coger como referencia. Pues empezar, que te digo yo, con unas 10 horas semanales ya es un buen entrenamiento, a lo mejor menos, incluso a 5, 8 horas ya sería un buen entreno. Yo lo repartiría más que por horas semanales, por horas de salida, ¿no? Una vez que recién estamos empezando a andar en bicicleta, podemos empezar con 45 minutos a una hora y media, ir haciendo así unas cuantas semanas hasta que, bueno, no solamente hay que empezar a andar en bicicleta, tenemos que conocer la bicicleta, saber cómo frena, cómo nos adaptamos a la bicicleta, o sea, son muchas cosas nuevas. No es solamente el dar pedales y una vez que nos vamos sintiendo mejor, ir aumentando progresivamente el tiempo y la intensidad, obviamente. Pero bueno, los kilómetros no son una referencia, porque si donde vivís, Ecuador, está lleno de subida, claro, si vas para abajo vas a hacer un montón de kilómetros, pero cuando empieces a subir, los mismos kilómetros te van a llevar muchísimo más tiempo. Entonces, manejarlo un poquito más por tiempo que no por kilómetros. Incluso también empezar las semanas haciendo un día así, un día así, un día no, alternando para ir adaptándote poco a poco y ir sintiéndote mucho mejor en la bicicleta. Que los inicios nunca son fáciles, pero luego es una buena recompensa. Sí, sobre todo también eso, ir con paciencia, porque al principio lo que tienes es que se... O sea, vemos las mejoras muy rápido, ¿no? Cuando somos principiantes de 0 a X vemos muy rápido, avanzamos todos muy rápido, hasta que llegamos a un nivel que es bastante bueno o un nivel decente, y claro, luego las ganancias cuestan muchísimo más. Vamos con la siguiente pregunta, que es de Bike Indoor, la recibimos por Instagram, y el comentario decía, ¿qué desarrollo llevas? Y hace referencia a la cronoescalada que hiciste con la Fixie en el Tibidabo. Sí, no teníamos demasiadas opciones porque la bicicleta la compré así a última hora, no sabíamos si podíamos conseguir platos que sean compatibles o no, y tampoco he hecho nunca la subida. Entonces solamente me guíe un poquito por las referencias que me dijeron, y por lo que probé. En teoría era un 40 y... Subía, la gente dice que subían con un 46-16 ahí en el Tibidabo, y yo probando que esto que lo otro, al final me quedé con un 46-16, un poquito menos de lo que decían que subía, pero yo creo que fue bien, porque al final terminé haciendo 65 de media decadencia. O sea que... Una serie de fuerza larga. Larga, sí, exactamente. Si hubiese hecho, si hubiese puesto en este caso 48-16, hubiese ido incluso un poco más clavado. Así que nada, si en un futuro lo hago, me gustaría encontrar una relación que sea parecida al 46-16, pero con platos grandes. Con platos más grandes. Un 60 o no sé qué, algo así, un poco... Para probar un poco ahí, a ver cómo va con ese tema. Está fuerte. No, no, porque al final los metros que avanzan son los mismos. Sí, sí, es lo mismo, pero... Pero al ser un plato más grande y tener una corona más grande, la fricción es menor. Es como se está utilizando hoy en día en la pista. En las coronas, sí. En la pista, sí. ¿Vamos con la segunda? Vamos. De Nerugnara. ¿Te leo yo? Va. Vale. También nos comenta desde Instagram y nos dice ¿Habéis preguntado a alguna marca el motivo real de los frenos de disco? ¿O vende más el sensacionalismo y las críticas? Y todo esto, sumado a datos, sabe el motivo real. Bueno, pues aquí, a ver... Cada uno te podrá decir lo que ellos quieran, lo que ellos piensen. La verdad es que el freno de disco, aunque tiene muchos detractores, también tiene mucha gente que se ha adaptado y le gusta más. Entonces, ¿nos lo han impuesto? Parcialmente te digo que sí, pero también hay que reconocer que en la mayoría de casos de gente que hace cicloturismo aficionado, pues les da un plus de seguridad que les gusta más. Ya está. Si la industria lo comenzó a fabricar en su momento fue porque el mercado lo pedía, ¿no? Había mucha gente que estaba interesada en el freno de disco y al final, por dos lados, ¿no? Gente interesada en el freno de disco y por otro lado, una salida de mercado que porque ya no había que vender. O sea, las bicicletas estaban completamente con todo, ¿no? Con todo lo que teníamos antes que llegase el freno de disco. Entonces, fue, digamos, una doble escapatoria, pero sí que el mercado lo pedía. Mucha gente que no tiene tanta experiencia, que vive en zonas montañosas y eso le saca más beneficio al disco. O en zonas de clima, de lluvia también. Exactamente. Entonces, y lamentablemente la masa o el mercado es lo que mueve, ¿no? Y al final vieron que tenían mucho más rendimiento vendiendo bicicletas de freno de disco, que la gente las quería, las aceptaba. Entonces no tenían por qué estar haciendo dos moldes de cuadro con lo que eso costaba y todo. Yo lo digo a mi pesar, ¿no? Porque a mí me gusta el freno de herradura y si pudiese voy a seguir teniendo y frena bien y para mis necesidades es más que suficiente. Pero bueno, yo no soy el mercado. El mercado es la gran cantidad de gente, ¿no? Cuanto más gente haya, esos son los que van a marcar un poco más la tendencia. Y bueno, así es como se ha impuesto el disco, aunque no se guste. Nos ha hecho renovar todas las bicicletas y bueno, sí, tienen sus cosas buenas, sus cosas malas. Lo malo al final es que no te dejen escoger. Eso es lo único punto malo. Pero el resto, bueno, hay ventajas. Bueno, pero también es, por otro lado, es como decía Flecha una vez, dice, si tú quieres un Ferrari con caja manual, moderno no lo tienes. Bueno, es lo mismo. Entonces hay cosas que inevitablemente no se pueden evitar, es lo que hay. A mí me encantaría que el freno de herradura siga para toda la vida y que podamos seguir teniendo cuadros de carbono de última generación con frenos de herradura. Pero parece que no lo vamos a volver a ver. Hablando de frenos, esta pregunta va para ti también. Sebas Ferdinand nos pregunta también, ¿cómo frenar con una Fitzy? Si estás en una pendiente pronunciada en una ciudad, si no hay frenos. No soy un gran experto andando en la calle con Fitzy, sí que he utilizado y eso, pero no es que me desesperto. Pero al final la forma de frenar con la Fitzy es haciendo contrapedal. Por eso las ruedas, el piñón lleva una contratuerca después de que enrosca, para que no se desenrosque cuando tiramos. Entonces es hacer fuerza hacia atrás. La gente que tiene mucha técnica también lo que hacen es, digamos, hacer saltar la rueda de atrás. Dejan la pierna como recta para abajo y eso hace que se pueda bloquear la rueda y con un bloqueo frenar mucho mejor. Yo bajando el tibidado lo que hacía era ir con un poco más de precaución. Nada más, anticipando un poco a lo que había, ir haciendo un poco de fuerza hacia atrás. Y luego, si quieres frenar un poquito más de golpe, la levantas y vas pegando también unos saltitos que la rueda va ya arrastrando y hace que frena. Pero no hay mucha ciencia, no hay freno. Nos perdimos la posibilidad de hacer un vídeo de cómo bajabas el tibidado. Porque hay muchos interesados que he estado viendo en comentarios preguntando, ¿y cómo bajaste? ¿Cómo fue la bajada? ¿Habrá vídeo? No, no, la verdad que bien. Pensé que iba a ser más complicado porque, como lo dije anteriormente, yo con la bici fixie sí que he andado y que esto y esto, pero nunca he tenido tanta... No soy un fixer, como hay millones por ahí que lo hacen muy bien. Pero, bueno, estaba intrigado y la verdad que bien, bajando bastante bien. No iba como un loco ni suelto, pero sí que se controlaba bien, sin problema. Vamos con la siguiente. Vamos. Dice, ¿se equilibran las ruedas de las bicicletas de carretera como la de los coches con plomo para evitar la vibración por el peso de la válvula? ¿Los pros lo hacen? Yo, en mis años compitiendo, no lo he visto. No he visto a ningún mecánico hacer esto. ¿Qué se haga? Puede que haya algún mecánico que lo haga. Y si hay alguno que nos está viendo lo hace, por favor, dejadlo acá abajo en la sección de comentarios, cómo lo hacéis, porque me parece interesante. Sí, yo lo había escuchado ya alguna vez eso, pero lo que digo, realmente no es una práctica común que hagan los mecánicos. He pasado por muchísimos equipos, muchos años y nunca lo he visto. Quizás haya algún mecánico en especial que lo haga con un par de ruedas para un corredor X, pero no, no es algo que se vea habitualmente que se haga. Realmente no, no, no. Vamos con la siguiente pregunta que nos la manda Juan Barra Baja C. Norena y nos dice ¿Son trabajos de mantenimiento o sirven para el inicio de temporada? Esto es referente a los vídeos que hicimos de ejercicios de piernas sin necesitar ninguna máquina de gimnasio, que los podéis hacer todos en casa y también el de core. Pues son trabajos que los podemos realizar durante todo el año. Si me preguntas, pues ¿cuántas veces o un par a la semana suficientes más para fortalecer, para mantener, para trabajar otros músculos y también músculos complementarios que necesitamos para hacer bicicleta? Sí, hoy en día el gimnasio se ha convertido para el ciclismo algo que casi siempre se hace, incluso el gimnasio de pesas lo siguen haciendo durante todo el año. No es algo que se haga, sí que se hace más cantidad en una época del año y luego se reduce, pero se sigue manteniendo bastante. Vamos, ¿con qué desarrollo hicieron los ejercicios juegos? Un saludo, lo manda Vicente Gómez. Pues mira, es algo que no lo pensamos, que los dos, con el que nos sentíamos más cómodos, pero es que al final es eso, ¿no? Sí que es verdad que con un desarrollo que sea más ágil, ¿no? El plato pequeño, piñones más grandes, pues al tener más cadencia, el control de la velocidad va a ser más fácil que no con un desarrollo más grande, pero bueno, esto va a depender también del nivel que tengamos, ¿no? Si podemos hacer el circuito más rápido, pues podremos bajar de piñones, pero yo lo hice más, si no me acuerdo mal, plato pequeño y piñones de arriba, para tener más control de la bicicleta. Sí, no va a variar mucho porque no hay tampoco grandes rectas ni un montón de situaciones donde te has que realmente utilizar el desarrollo. Siempre tener un desarrollo más ágil lo que va a hacer es que si estamos en una posición complicada, al hacer un poco de fuerza, podamos salir con más facilidad que si tenemos un desarrollo pesado porque arrastramos y no podemos salir. Pero bueno, eso es un poquito cada uno, al final eso no va a variar mucho. Va, y vamos con la última pregunta del programa que es de Roberto Ruiz Robles y nos dice ¿Nunca he entendido bien lo de los calcetines? ¿Por qué tan altos? ¿Es solo estética? ¿Más hueco para public? No, porque ni siquiera llegan publicidad. Hoy en día muchos calcetines no los llevan en publicidad. Al final es un tema de ganancias marginales. Muchos estudios han conseguido saber que al final la ropa es más aerodinámica que la piel. Entonces por eso vemos unos culotes tan largos, unos calcetines tan largos, unos maillots con las mangas tan largas, porque es eso, al final las fibras que utilizan son, digamos, rompen mejor el viento o se penetran mejor el viento que lo que haría la piel. Así que por eso es que utilizan. También ahí se ha metido la UCI para poder meterse, para bueno, para intentar reglamentar un poco y que los calcetines no sean tan altos, que los materiales que se usen para los, digamos, los monos de contrarreloj sean legales, digamos, ¿no? Entre comillas, que estén dentro de una misma norma y que la puedan utilizar todos los equipos, pero bueno, no, es, está entre, sobre todo, ganancias marginales y luego vendría estética y publicidad, no, eso ya no es más. Lo de los calcetines ahí tiene un sentido, ¿no?, porque al final, cuando pedaleamos, esa zona genera unas pequeñas turbulencias de viento que generan una resistencia aerodinámica, si consiguen un tejido que venza, ¿no?, esa resistencia, va a ser que el pedaleo sea más fluido, más rápido, pero estamos hablando de, como decía Sebas, ganancias marginales. Sí, a lo mejor para los top, 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 sí que van a notar una pequeña diferencia, pero el resto de personas... No, no creo que la noten la diferencia, la diferencia va a estar en el reloj. En el reloj, eso es, sí, correcto. En el reloj, ellos no van a notar nada, la diferencia estará en el reloj que habrán ahorrado entre los calcetines, los guantes, el casco, esto, el otro, bueno, habrán ahorrado igual 3, 4 segundos en X cantidad de tiempo, pero bueno, eso es algo que es bastante difícil para saber, ¿no?, cuánto ganan con cada cosa, porque una cosa es en el túnel del viento, donde están, digamos, con una fuerza que siempre es la misma pareja controlada y otra cosa es estar fuera... En la carretera. Sí. Así que nada, hasta aquí hemos llegado con el Ronda GSN del día de hoy. Como siempre, recuerden que pueden dejar sus opiniones, más comentarios y todo lo que les parezca aquí debajo en la sección de comentarios. Muchas gracias por vernos, si os ha gustado el vídeo, como siempre, os agradecemos el pulgar hacia arriba y nos vemos en próximos vídeos de GSN. Hasta luego. Chao, chao.